Están sacando estos momentos ya personal de la Divincri, el Alfredo Ramón, ya casi dos horas, tres horas ya. Ya a punto de tres horas de diligencia que se han realizado a la necropsia de ley correspondiente. A la morgue lo van a llevar. Estamos continuando el caso del crimen de Corina Coveza Samaniego. A todos estos momentos ya todos los documentos correspondientes, confirmado que lo llevan a la morgue, va a salir ya a estos momentos. Desde el Jirón Huaraz y Jirón Huánuco, donde van a retirar los restos de Corina Coveza Samaniego. Ha ingresado ya para realizar el levantamiento del cadáver e internamiento a la morgue del hospital Félix Mayor Casoto. Tratan de abrir la otra puerta, no con la otra puerta, así es, el Alfredo Ramón, es el que la familia sale. Canal 19, Canal de los Tarmeños, están ya ingresando los restos, por supuesto, de Corina Coveza Samaniego. Los restos de Corina Coveza Samaniego. Vamos a estos momentos de este hecho lamentable. Vemos, la están tratando de retirar a la mamá. Y mientras tanto, por supuesto, Corina Coveza, ella se encuentra sin vida. La familia ingresa, ingresa hasta un momento a San Local. Entonces, ahí están los restos de Corina Coveza Salvatierra. Alférez, buenas noches. Disculpe, ¿qué podría detallarse de todo este hecho lamentable? Como tú mismo lo has dicho, es un hecho lamentable lo que ha sucedido. No es común que este tipo de cosas sucedan acá en Tarma, que es una provincia, un distrito tranquilo. El personal de Oficia ha procedido a tomar las huellas, a recabar todas las muestras que puedan contribuir a lo que son las investigaciones. El cuerpo va a ser trasladado a la morgue con la finalidad de que se le practique la autopsia y determinar cuáles fueron las causas, precisamente, del fallecimiento de la persona. ¿A qué hora han tenido conocimiento de esta emergencia? Se ha tomado conocimiento que hay alrededor del mediodía. ¿Cómo ha sido el momento del hallazgo que la Policía Nacional ha llegado? Eso es todavía, eso es materia, todavía no se puede dar más información al respecto. Como les digo, todavía se encuentra en materia de investigación. ¿Se ha tenido algunos detalles de algunas cámaras de video, de algunas viviendas? Sí, se ha solicitado a las cámaras de acá, de las calles, de la Cámara Municipalidad, con la finalidad de poder terminar o poder observar quién han sido uno o dos o más los victimarios. El móvil del caso y del hecho, si nos puede indicar al respecto. El móvil aún es materia de investigación. Vamos a continuar con las investigaciones, con la finalidad de dar con los autores de acá del hecho. ¿Criminalista, cuándo mencionó que le va a dar los resultados de todas las huellas que han tomado de este hecho? Para el día de mañana. Mañana. De estos momentos la fiscal de Turdo también está hablando. Ya habló con Mauro Ramos, ya habló, así es, ya tuvimos detalles con la fiscal.